Bienvenidos una vez más a las entrevistas aquí de Los Cabos, de los artistas de Los Cabos. En esta ocasión tenemos aquí al maestro Alberto Padilla. ¿Cómo estás Alberto? Muy buenas tardes, ¿qué tal Aldo? Bienvenido a tu casa. Gracias, gracias, gracias. Nombre completo Alberto. Mira, yo soy Alberto Padilla Quintero, oriundo del Fuerte de Sinaloa. Yo desde niño vivía en la casa de mis abuelos, que era una casa colonial, ahí en el Fuerte, en donde mi abuela, en la máquina de coser, hacía vestidos para mis hermanas. Y mi abuelo, que era un artista, ya viejo él, me acuerdo que se sentaba a tomar el sol ahí entre los árboles, y yo me iba a los cuartos viejos que tenía la casa a imaginar y crear mis propios juguetes con lo que me encontraba. A imaginar, imaginar. Y ahí empezó mi carrera artística. ¿Tuviste apoyo de tus padres, de tus abuelos, con referente al arte? Sí, de hecho, como te puedo decir, mi abuelo escribía y también hacía dibujos. Y mi mamá, cuando yo tenía como unos 11 años, al ver mi gusto por el dibujo, me metió a clases de pintura. Y estuve estudiando ahí en los Mochis de Sinaloa. Mis primeras clases fueron ahí. Nosotros vemos en tu arte figuras de mujeres, hombres, que no se diferencian. ¿Nos podrías platicar un poco de tu obra, de tus texturas, de lo que tú pintas? Sí, son varias respuestas ante la misma pregunta que me estás haciendo. En principio, en mi obra, yo la definiría como orgánica, casual, porque en realidad los materiales que yo manejo y la química que forman ellos, son los que me dan a mí la idea para seguir creando, para hacer algo, para poner el motivo o el pretexto de la pintura. Mezclando los diferentes materiales, me dan una imagen que yo la exalto, yo la saco a la luz. Y bueno, en cuanto a la temática, para mí, el cuerpo del hombre y de la mujer es lo más bello que tiene la vida, la naturaleza. El movimiento, que es la vida misma, la plasmo en mi trabajo. Ahora, eso me refiero a la técnica y también me refiero a la temática. En cuanto al colorido, el colorido es un resultado del estado de ánimo mío en ese momento. Si son amarillos, bueno, el amarillo tiene un símbolo, un significado dentro de la pintura. Si son tonos pardos, bueno, también son en mi estado de ánimo en el momento que creo la obra. La temática en sí me guió por la vida en sí del hombre o de la mujer, los estados de ánimo, los estados de conciencia, y sobre todo el movimiento, la naturaleza es lo que más me incita para pintar. ¿Cuál es tu técnica? La técnica es mixta, actualmente es mixta. Dentro de lo que he desarrollado y de los experimentos que he hecho, me he abocado últimamente a hacer una técnica mixta, que es acrílico y óleo. Inicialmente, bueno, empecé con el lápiz, pero a medida que he ido avanzando, avanzando y siguiendo las diferentes técnicas, aprendiendo diferentes técnicas, llegué a esta, a la que ves aquí, que es mezclar el agua y el aceite. No me puedo estacionar, soy muy inquieto, yo sé que voy a seguir experimentando y voy a sacar otros inventos para poder seguir expresándome. ¿Tienes alguna musa en especial? No, no, es la belleza y la vida misma, o sea, y los estados de ánimo del ser humano, es lo que yo plazo. ¿Alguna vez has pintado a tu familia? Como retrato, sí, claro, pinté a mi hija cuando tenía dos años y así al día siguiente ya había vendido el cuadro. O sea, no tengo, ningún cuadro es mío. O sea, todo lo que pinto es para venta. A veces, ocasionalmente, pongo en posiciones diferentes a mi esposa, posiciones difíciles de perspectiva para poder plasmar la dificultad que ofrece hacer un cuadro, una figura humana en perspectiva. O a mi hija o a cualquier modelo, cuando utilizo una modelo es porque hay una pequeña dificultad en la perspectiva, ¿sí? Para poderla plasmar. Pero normalmente no lo hago, o sea, la práctica y los años me han dado una habilidad para poderlo hacer de una manera espontánea. ¿Cuántos años llevas de trayectoria artística? Profesionalmente te puedo hablar de 30 años y hablo profesionalmente la primera vez que yo salí con todos mis cuadros a la calle a venderlos y que me invitaron a alguna galería a exponer, 30 años. Pintando desde que era niño, pero ya comerciando con mi trabajo, 30 años. Es agradable escuchar que empezaste desde abajo, como cualquier persona normal, desde abajo, desde la calle, dices. Yo empecé vendiendo mis pinturas en el Jardín del Arte de Chapalita, en Guadalajara. Ahí empecé. Y ahorita, con esos 30 años, estoy también en la calle, ¿sí? Estoy exponiendo aquí con los artistas del Jardín del Arte, en Los Cabos. Estoy en Los Cabos, exponiendo en la calle, empecé en la calle, y en ese trayecto he expuesto en galerías, en museos, en mueblerías, en infinidad de lugares. El arte es para todos. No es para una pequeña élite de ricos, ni para el que tenga buen gusto, muy refinado, no. El arte es para que la gente lo vea, y la gente me refiero a todos, y en cualquier lugar, en cualquier espacio. Además, la calle, el arte urbano, el estar vendiendo en la calle, vamos, te conecta más con el posible cliente, con el posible admirador de tus obras. Yo creo que en cualquier espacio, o sea, si tú presentas tu trabajo en una galería, también tienes que estar ahí. Bueno, está tu obra presente, otra gente la está revendiendo. Tú nada más estás ahí en la apertura de tu exposición. En un museo, igual, permanece ahí la obra, pero en la calle tiene otros parámetros. O sea, estás ahí tú, físicamente, con tu obra física, y la interacción que existe entre la persona que está apreciando tu trabajo, y tú explicándoselo, eso no tiene precio. O sea, directamente recibes los regaños, los halagos, o los errores, o lo que ellos quieran ver de acuerdo a la percepción que tengan de tu trabajo. Hablando de eso, cuéntanos una anécdota, que debes de tener ahí muchas, pero cuéntanos una del cliente más extraño que se ha llevado tu obra. Mira, pocas veces platico de esto. Hay una persona, una clienta que tuve en Guadalajara, eso me ha sucedido varias veces, pero en este caso te voy a contar de lo más extremo. Claro. Bueno, ella cuando veía mi trabajo, que esperaba cada semana que nos poníamos cada domingo, iba y me buscaba a ver qué nuevo había hecho. Al ver mi trabajo, ella se erizaba, se erizaba la piel, ¿sí? Y era mi mejor clienta, ella me compraba el trabajo, y a veces ni siquiera quería acercarse al trabajo, nada más que hiciste nuevo, porque sabía que era una garantía para ella que le iba a gustar el trabajo. Bueno, lo llevaba, se lo llevaba a su casa, y regresaba a donde yo estaba vendiendo, el mismo día, horas después, y me dice, Alberto, no puedo pasar enfrente de tu trabajo. ¿Por qué? Porque ella tenía una reacción, emitía una energía, según yo, ante mi trabajo, que se enronchaba. O sea, ella era muy sensible, y para eso estamos nosotros. Nosotros no vendemos una tela, no vendemos un marco, no vendemos una tabla, no vendemos una pintura, vendemos emociones. Es lo que nosotros vendemos. Te digo, te estoy contando el caso más extremo. Y regresaba, no me puedo acercar, me voy a ir acercando lentamente a la pieza, ¿sí? Entonces, a la semana regresaba, ya me estoy acostumbrando a la pieza. No te voy a decir el nombre de la persona, pero bueno, pero había razones, pero me ha sucedido, en varias ocasiones, personas que se ponen a llorar enfrente del trabajo, ¿sí? En ese momento digo yo, vale la pena lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque lo transmitiste, transmite la emoción. Es cuando tú dices, vale la pena lo que estoy haciendo. Es un trabajo artístico, no necesita verborrea, no necesita explicación, necesita sentimiento y percepción. Una pregunta personal. ¿Eres padre? Sí. De dos hijos. Sí. Bueno, tres. De tres hijos. De esos tres hijos, tu esposa y tú, o sea, ¿en algún momento has sentido el apoyo de ellos para que tú seas un artista? No. No. No he sentido el apoyo de ellos para que yo sea un artista. Es todo lo contrario, ¿sí? Yo soy más sensible, ¿sí? Más artista por ellos. ¿Por qué? Porque ellos me dan el motivo para yo seguir trabajando en lo que me gusta hacer. No es que ellos tuvieron que hacer algo para que yo sea más o menos artista. Ah, lo que yo, bueno, quería referirme, vamos, es, ¿te han motivado ellos? ¿O tú los has motivado a él? No, ellos me han motivado a mí para continuar en mi trabajo artístico. Wow. Como, como, es una inspiración, vaya, para seguir creando. Me han dado más motivos para hacerlo. ¿Tienes alguna obra con la que hayas tenido mucho apego, que realmente te quieras quedar en toda tu trayectoria artística? No, ninguna. Y te voy a decir por qué no. Porque yo nunca pretendí vivir de mi trabajo artístico. O sea, yo pretendía vivir de arquitecto y tan, tan. Pinté desde niño. Pero nunca pretendí usufructuar de este trabajo. Cuando bajó el trabajo de arquitectura fue cuando saqué todos mis, mi obra que yo tenía personal a la venta, yo antes regalaba a mis amigos, mi trabajo, a mis familiares, o sea, yo nunca pretendí vivir de ello, pero tenía que subsistir. Entonces, acabó mi trabajo de arquitectura y saqué todo lo que tenía en casa, incluso un regalo que le hice a mi esposa, de solteros, de novios, o sea, ese cuadro también lo saqué a la venta. Todo lo saqué a la venta y en ese momento dije, si me puedo desprender de esa pieza tan importante y significativa, me voy a desprender de cualquier cosa que yo haga de pintura, de trabajo artístico. Entonces, desde ese tiempo, te estoy hablando hace 30 años que hice eso, cualquier pieza que yo haga es un momento circunstancial en el momento que lo estoy haciendo y viviendo, lo disfruto y va para afuera y es un nuevo amor el siguiente cuadro, mientras lo estoy haciendo. Cuando termino el cuadro, va a haber otro, otro amor y todos son para venta. Por eso te digo, no tengo ninguna pieza preferida, preferidas todas, todas, pero ninguna es mía, ninguna es mía. Desde el momento en que termino la pieza ya no es mía. Desde que yo llego a tu casa, veo un museo. ¿Qué te motivó a hacer esto tu casa? Bueno, como arquitecto, contemplé varias cosas aquí en el sitio donde estamos en Los Cabos. Una, los huracanes. La forma de la casa es como un iglú, es como una mantarraya, mantarraya, o sea que el techo no es completamente una media naranja, sino al final se extiende. Por los vientos huracanados, entonces guía el viento. Los muros tampoco son rectos, o sea, hacen vuelta cuando hay vientos muy fuertes. La subí la casa un poquito por las inundaciones, ya ves, por los huracanes. No le guste grandes ventanales, también por los mismos huracanes. Contemplé también el aspecto climático, que no estuviera muy frío ni muy caliente por un sistema que se llama de termicidad. O sea, que inyecta aire a la casa en una forma subterránea, inyecta por abajo y sube el aire caliente y sale por allá, por el óculo arriba. Bueno, contemplé varias cosas arquitectónicamente para el lugar en donde estamos. Por eso la forma de la casa. Pero lo vemos como un museo, lo vemos como una galería, lo vemos como... Mi taller también. Un taller. Mi casa también. Tu casa. Vamos, es lleno de arte toda tu casa. Sí, pues es a lo que me dedico y a lo que me gusta. Me gusta la arquitectura, me gusta que en donde quiera que estés sentado o parado dentro de lo que yo he diseñado, veas cosas agradables. Para eso es, y te sientas a gusto. En cualquier espacio que haya diseñado. Eso es mi forma de proyectar en arquitectura. Que la persona viva el espacio y se sienta confortable en él y visualmente sea muy agradable. No me refiero a poner cuadros más o cuadros menos, sino me refiero a que en cualquier lugar donde estés, voltees para donde veas, que sea agradable tu estancia en ese espacio. Esa es mi forma de ver en arquitectura. Y así se siente. Y te agradecemos mucho. No, pues... Te agradecemos mucho. Vamos a continuar con el recorrido. Aquí tu casa, taller, estudio, galería, museo. Continuamos con ese recorrido. Pasamos, sí, claro. Continuamos aquí en la casa del maestro Padilla, mostrando un poco de su arte. Maestro, ¿qué estudiaste? Yo, bueno, la primaria, la secundaria, la prepa y soy profesional, soy arquitecto y también estudié artes plásticas en la Universidad de Guadalajara. Referente un poco a tu arte, tú normalmente pintas con textura, pintas de una manera muy agradable. Normalmente vemos que son sirenas. Bueno, mi temática... En realidad yo no busco una temática en especial. Yo juego con la química que hacen los materiales al yo aplicarlas. Por ejemplo, el agua y el aceite. Y eso es lo que me empuja a mí a crear, a hacer algo. Es lo que me dice como cuando uno ve las nubes y se forman formas diferentes. Y es lo que me invita a mí a poner el motivo por el cual estoy pintando. Y al resultado final, en realidad nunca yo sé cuál va a ser. Esa es mi forma de pintar. ¿Hace cuánto que llegas a Los Cabos? Yo tengo 13 años aquí, en Los Cabos. Vine de Estados Unidos, estuve viviendo 6 años allá en Texas, en Houston específicamente. Asociado con una galería que se llama actualmente Los Artistas de Da Vinci, en Tomo. Bueno, yo me fui con la idea de dar a conocer más mi trabajo en Estados Unidos. Porque yo vivía en Guadalajara, llegaban gente extranjera y se llevaban mis piezas. Y se llevaban mis piezas, me las compraban. Incluso las revendían en Estados Unidos. Y me fui con esa idea de yo personalmente conocer a la gente que le gustaba mi trabajo y mostrarlo allá. Y bueno, tengo 13 años viviendo aquí en Los Cabos. Ya me considero como chollero. ¿Por qué Los Cabos para el arte? ¿O para Alberto Pantel? Yo en realidad llegué aquí a Los Cabos con un proyecto como arquitecto. Yo empecé a construir. Me mandaron llamar porque hubo la necesidad de hacer unas casas habitaciones, una residencia en La Paz. Y unos departamentos, dos edificios de departamentos aquí. De manera independiente. Yo trabajando, no en ninguna compañía. Yo vine aquí a Los Cabos a hacer esos edificios. Y bueno, a la par, como yo soy artista también, siempre he combinado las dos profesiones. Puse mi galería aquí en el centro, ante San José. Y bueno, continué con las obras. Terminé las obras y continuo pintando, que es mi primera profesión. Cuéntanos un poco de cómo Alberto Padilla, mexicano, nos representa en varios países. ¿En qué países has estado? Bueno, la pintura, el arte me ha ayudado a conocer varios países. En donde, afortunadamente, he tenido invitación por medio de la Cámara de Comercio en Guadalajara. Nos invitaron a Francia, a un grupo de pintores y artesanos, a exponer en Niza, al sur de Francia. Bueno, tuve la oportunidad de estar allá exponiendo. Y bueno, la aceptación del trabajo a mí me gustó mucho, porque llevábamos la esencia de México. Los artesanos y también los artistas plásticos. Y fue una experiencia muy padre. Bueno, eso fue en Francia. Estuve viviendo también seis meses nada más en Vancouver, Canadá. Y también allá hice algunos trabajos para algunos comercios en cuestión de gráficos para su negocio, para el exterior, a manera de rurales. Y bueno, en Estados Unidos me fui con esa idea, te digo, de promocionarme mi trabajo de caballete. ¿Proyectos que has realizado en esto que es Baja California Sur? ¿Qué proyectos ante el gobierno has hecho? Para el gobierno, bueno, no precisamente para el gobierno, para la comunidad, en conjunto con otros artistas del Jardín del Arte, hemos hecho algunos murales en escuelas, en lugares públicos, en parques. Y yo me he adjudicado, nos hemos juntado para hacer un grupo de artistas, para pintar todas unas bardas con motivos locales de aquí. Y más específicamente que yo trabajo en el tema, la temática de las sirenas. Bueno, va muy ad hoc con el humor. Sabemos que Los Cabos es una cuna del arte. Vamos, ¿tú qué podrías expresar o cómo podrías decirle a nuestro público? ¿Es bueno el arte o no es bueno el arte? Yo creo que el arte está en todas las profesiones. No nada más en el pictórico o el escultórico. Yo creo que el aspecto artístico es el aspecto de la creatividad que debemos de tener en cualquier profesión. Si es el contador, tienes que ser creativo con los números. O sea, la creatividad está en todas las áreas. Esa es la importancia que tiene el arte en la vida del ser humano. Y bueno, el artista que se dedica específicamente a la plástica, tiene más el abanico más amplio para de una manera, expresarse de una manera más fácil y que la gente lo entienda. Porque los números no todos los entendemos. En el caso del contador, el contador sí, pero uno tanto. Y la plástica te permite llegar a todas las almas, a la profundidad de las personas, a su espíritu, a través de la escultura o de la pintura o de la danza. ¿Cómo conectarías el arte con el turismo? ¿Tú qué llevas una trayectoria? Bueno, específicamente hablando de aquí de Los Cabos, es un lugar eminentemente turístico. Creo que es un lugar clave para el artista. En este caso yo estoy hablando de mí, porque nos visita gente de todo el mundo, no nada más de Estados Unidos, de Canadá, vienen de Europa, de Asia, de todos los continentes. Y somos como una ventana para que conozcan México, Los Cabos. Y bueno, eso me gustó mucho a mí, aunque no vine específicamente para promocionar mi arte aquí en Los Cabos. Vine a construcción, a construir como arquitecto. Coincidió de que es el lugar idóneo para que yo me estableciera aquí y ya hecha de raíces. ¿Quién es Alberto Padilla como artista? Bueno, no hay mucha diferencia con cualquier otra persona. Soy una persona común y corriente. Lo que pasa es que yo tengo la sensibilidad o tengo la herencia, se puede decir, o el entendimiento o habilidad, más bien, de plasmar o de crear con las manos una escultura que diga algo, que exprese algo. Eso es algo que no te puedo decir, que sí, llegó del cielo o lo heredé, pero desde niño he tenido esa forma y lo sigo haciendo. ¿Anhelos artísticos de Alberto Padilla? No tengo una meta, una expectativa de llegar a ser ni un gran pintor, ni no. Yo siempre lo he sido, desde que era niño, lo he pintado, lo que sí me he dado cuenta de que llega un momento de la vida en que esa habilidad o ese gusto por el arte que he tenido y la práctica y la experiencia que he tenido con el arte, yo nunca pensé de vengar dinero de mi habilidad. Sin embargo, sí esperaba de la arquitectura, de vengar o vivir de la arquitectura. Y llegó un momento, llegó un momento en donde tengo las dos opciones. Cuando no construyo, yo sigo pintando de todas maneras, construyo o no, y no pinto para la gente, yo pinto para mí. O muestro mi trabajo a la gente. ¿Alguna anécdota en tus viajes, ya sea a nivel nacional, a nivel internacional, que nos puedas platicar sobre cómo tratan tu arte en otras partes? Bueno, yo no he estado... Lo que pasa es que las imágenes, por ejemplo, en Jordania, las imágenes no son muy frecuentes, ellos no adoran las imágenes por religión, su política de la religión o su forma de actuar. No es una crítica, sino simplemente cómo reciben mi trabajo, por ejemplo. Ellos no son de figuras. Y en Estados Unidos, por ejemplo, son muy abiertos para aceptar la figura en Canadá, en los países... Y en Francia, por ejemplo, la gente me parece un poco fría o un poco apática para mi trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, es la cuna del arte, ¿sí? Y mi trabajo es un poco maneirista, un poco clásico, o así lo han catalogado. Para ellos no es tan apreciado eso. Más bien son más contemporáneos, van más por la mancha, más por la impresión. Bueno, esa es mi experiencia, así con mi trabajo. ¿Qué le podrías decir a la juventud que hoy empieza a pintar, que empieza a hacer una escultura, que empieza en este medio artístico y que tienen esa duda, que tienen esa sensación que no van a poder vivir económicamente, vivir espiritualmente o mentalmente del arte? Yo, cuando estaba en la elección, te puedo hablar de mi experiencia, en la elección de mi carrera profesional y que ya había terminado la preparatoria donde yo iba a escoger una carrera profesional, ya en la misma universidad estaba indeciso al llenar la solicitud de irme a arquitectura o de irme a artes plásticas. Y dije yo, no, artes plásticas me voy a morir de hambre. Entonces, me metí a arquitectura y afortunadamente, artes plásticas, la carrera como en sí, yo no tengo un título profesional de una universidad. Ahora, tengo el aprendizaje desde niño con maestros y me han tocado grandes maestros que me han enseñado las técnicas y todo acerca de lo que yo soy ahora. Y, obviamente, ahorita yo ya me desarrollé con mi propio estilo de pintar. He desarrollado otras técnicas que no me las enseñaron, pero en base, las bases ya las tengo. Yo escogí arquitectura porque pensé que era una carrera formal, en donde yo iba a vivir toda mi vida de ello. Y no fue así. Yo les digo, bueno, yo les digo, estudien, no teman, hagan lo que les gusta. Si les gusta la pintura, la danza, la escultura, cualquier tipo de arte, estudien. Lleven esa disciplina, trabajen, practiquen y van a poder ser felices haciendo lo que hacen y recibiendo dinero por lo que hacen. Tu familia, tu vínculo familiar, ¿qué tan importante es para ti tu familia en el arte? ¿Cómo lo fue? Sí, ¿cómo lo fue y cómo lo es al día de hoy? Bueno, yo desde pequeño, como te dije hace rato, recibí la influencia de mi mamá, que cualquier objeto de la casa cotidiana lo transformaba en arte. Lo intervenía, ya sea con pintura, ya sea poniéndole más cosas, el caso es de que terminaba una obra de arte en cualquier vacío. Mi abuelo era un escritor. Escribía no profesionalmente, escribía lo que sentía por su esposa, en poema, en verso, en prosa. Mi abuelo también pintaba, pero no tampoco profesionalmente. Yo me acuerdo eran unas figuras entre finales de 1800, principios de 1900, de dibujo a tinta que hacía mi abuelo con los vestuarios de las mujeres de la época con falda ampona hacia atrás. O sea, unos dibujos que a mí, desde pequeño, yo tenía cuatro, cinco, seis, siete años y veía lo que él hacía en dibujo para él. A mí me fascinaba eso. Te digo, no sé si es hereditario o admiré tanto su trabajo. ¿Qué seguís? ¿Dónde podemos conseguir tu obra? ¿Dónde podemos contactarte? Díennos al público. Bueno, actualmente yo tengo una exposición individual en la Casa de Cultura de La Paz y se llama la Galería La Pintada. Fue la inauguración el primero de este mes y va a estar todo este mes de octubre. Me pueden contactar por Instagram, arroba, apadillacu, o también por Facebook, Alberto Padilla, artista. Y en mi correo electrónico, que es apadillacu, arroba, msn.com. ¿Algo más que tú quieras agregar sobre ti? Sobre ti. Bueno, que yo más bien me aboco mucho más a la juventud que le interese el arte en cualquiera de sus ramas. Que no lo deje a los padres que apoyen a sus hijos, que si tienen algún interés, que los apoyen. Que si le gusta la danza al niño o a la niña, métanlo a danza y así van a desarrollar sus habilidades. Y van a ser felices cuando sean adultos y vivir de lo que a ellos les gusta. Agradecemos al maestro, Alberto Padilla, a Cabo Image Magazine y al Jardín de Arte de Los Cabos el haber podido permitir llevar esta entrevista. Gracias. ¡Gracias!